A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. El seguro de incendios es una de las actividades que más necesita el hombre porque tiene que enfrentar al importunio de la vida y de la actividad económica en general. En consecuencia, es una necesidad básica que todo ser humano debe tener en cuenta para poder enfrentar al infortunio. Si no fuera por esta ciencia del seguro que permite compensar de alguna manera los daños que puedan provocar un incendio, sería muy difícil reponer la vida empresarial de una empresa o la vida en particular de una persona. Y mucho más si se trata de una familia de cierto nivel económico. El seguro de incendios permite que se pueda recuperar gran parte del patrimonio perdido como consecuencia del incendio. Esta realidad se hace posible gracias a los principios técnicos, económicos y financieros que rigen el derecho de seguro en el mundo. Por otra parte, el seguro de incendio permite a la sociedad y a la familia en general a tomar conciencia de la importancia de defender el patrimonio. Por eso, contratar un seguro de incendio siempre es beneficioso tanto desde el punto de vista económico, financiero y, por qué no decir, legal. Permítanme decirles a los distinguidos televidentes que la Universidad Unida, al abrir esta posibilidad del diplomado, se está uniendo a la gran campaña de la difusión de la ciencia del seguro en Latinoamérica. Paraguay, de esta manera, se adhiere al trabajo denodado de lo que estamos formando parte de América sin frontera a través de la ciencia del seguro.